Es realmente siempre una bendición, un honor venir y acompañarles aquí en HCH. Yo me siento en familia y me encanta que tengamos esta oportunidad en que los padres de familia van a poder consultar cualquier inquietud que ellos tengan. Primero Dios, vamos a poder ayudarles a beneficio de nuestros chiquitos. Si bien sabemos que estamos viviendo tiempos de pandemia, lo que usted dijo es algo muy importante. Es atípico que tengamos a los niños en casa. No es normal. De hecho, esto es algo totalmente nuevo para ellos. El hecho de que de la noche a la mañana se le ha dicho ya no vas a ir a la escuela, ya no vas a ver a tus compañeritos, ya no vas a ver a tus maestros. Esto ha sido un golpe emocional fuertísimo para nuestros chiquitos. Mire qué bonito es, ya me van a escribir, qué bonito es una persona en el tono de su voz. Mire, el trato que se le puede dar. Ella definitivamente trata con niños y ese es el tono de voz que tiene que tener un niño. Nosotros ya vamos a abrir las líneas telefónicas para que ustedes pregunten por qué es importante en el sistema escolar y secundario sea perdido. No hay. Aquí cualquier perico de los palotes pone una escuela, perdónenme la expresión, pero así es, porque no sabe que está marcando el destino de una persona. Entonces a ellos no les importa poner una escuela que no tenga sistema psicopedagógico, que es bien importante. Entonces el niño se portó mal y hay que expulsarlo y le marcó la vida a ese niño. ¿Por qué? Porque no tienen ustedes ni idea de cómo se puede dirigir los destinos de educación, la licencia de psicopedagoga, entre muchos títulos que tiene, pero decimos decir uno, ella tiene varios, pero todos inducidos a la conducción de un niño. Un niño no lo puede conducir cualquier persona. El sistema educativo en Honduras en los últimos años ha estado dirigido equivocadamente, porque no les importa. Entonces vamos a poner a cualquiera. Y no es así. La próxima elección nosotros tenemos que pedir que economía lo dirija un economista, que educación lo dirija alguien que sepa de pedagogía. No puede ser, pero ya están las líneas. Ya tenemos las líneas porque obviamente los padres quieren preguntar. Hoy decía nuestra compañera Merlin, felicidades a los niños porque han sido los héroes de esta pandemia. Son los que han estado encerrados. Decía nuestra compañera Ariela, les han mandado a hacer trajecitos de Spiderman, de Superman para que ellos jueguen. Alex Cáceres decía que hoy iba a sacar a su niño y que no importaba que le dijeran porque su niño está desesperado. Y así como ellos, todos los niños, miren, me están diciendo Hernán José que me está viendo. Ya él está practicando ahí en un karaoke. Más adelante vamos a estar felicitando, claro, a nuestra compañera Claudia Lagos que está de cumpleaños, nuestra directora de imagen. Ya vamos a estar ahí también en familia, claro, pero usted pregunte ya, ya las líneas habilitadas para preguntarle a la licenciada Espinal lo que usted quiera. Y por supuesto, ella trae consejos para los padres porque sus niños están en casa recibiendo sus clases. Y el lunes 17 comienzan ya de nuevo las escuelas bilingües en sus clases virtuales. ¿Qué tiene que hacer usted? Compañeros, ya tenemos llamadas. ¿Qué puede hacer? ¿Qué hacen los padres? Porque tenemos que pensar bien. Esto es atípico y tenemos que ver cómo regulamos. No es lo mismo que el niño vaya, converse con cada maestro, que el maestro le está diciendo. Mi amor, siéntese. Mi amor, haga esto. Y recordemos también que solo hemos pensado, bueno, que los padres hagan como sea. No, profesora, pero yo tengo que ir a trabajar. ¿Quién va a ponerle la computadora a mi chiquito que tiene seis años? ¿Quién se la va a poner? ¿Cómo lo tiene usted a un niño que le emplea? Ah, la empleada. No, la empleada va a ir a hacer otras cosas. ¿Qué va a aprender el niño? Entonces, todo esto se tiene que razonar. Tenemos ya comunicaciones para preguntarle a la licenciada Espinal sus inquietudes de los niños en casa. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Fíjese que me escucha. Sí, colonia. 3 de mayo. Fíjese que me intriga ese comentario que tienen de que los niños quieren ir a la escuela y que están encerrados. Pero no sé en qué colonia o en qué país es eso, porque aquí en las 3 de mayo, aquí parece carnaval. Los guirros andan en la calle jodiendo, jugando pelotas, haciendo desastres. Son las 4, 5, 6, 7, hasta las 11 y media de la noche se acostaron ayer. Y si no entiendo yo cómo es eso, pues, ¿en qué colonia es? O sea, son colonias residenciales o lugares privados. Porque aquí hemos, esos niños en estas colonias, en estas colonias marginales, es un muchachito bueno. Por eso no se hace el delincuente. No, mire, yo cálcelo las palabras en el nombre de Jesús. Mire, le voy a decir, en esa colonia los niños entonces no tienen papás porque uno de padre tiene que saber a qué hora se puede acostar un niño pequeño. Ocho, ocho y media de la noche o lo más tarde. O sea, y los niños a las 3 de la mañana. Más comunicaciones. Más comunicaciones. Son las 11 y media, 10 de la noche y ya nos moviamos en la calle. Bueno, eso es un culpa de los padres, no de los niños. Tenemos más comunicaciones. Buenos días. Más comunicaciones. Colonia Miramonte, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, tengo una gran inquietud. Sí. Y tal vez me pueden ayudar en ese sentido. ¿Cómo los niños van a comenzar clases en las escuelas bilingües? Están 17, pero están hablando de una plataforma y esa plataforma va a tener a un niño de 5 años o de 4 años sentado en la computadora, frente a la computadora de 8 de la mañana a 11 o 12 del mediodía. ¿Qué se puede hacer? ¿Es correcto? ¿Es pedagógico? Muchas gracias. Muchísimas gracias por su consulta. Creo que varios padres de familia cuentan con esta misma inquietud. Cada escuela tiene sus lineamientos, sus políticas, ¿verdad? Y han hecho sus estudios de cómo van a planificar la jornada escolar en cada nivel. Esto va a depender exclusivamente de cada escuela. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en casa? Y yo creo que ahorita nos vamos a enfocar no en lo que las escuelas van a hacer porque ya no nos compete a nosotros, sino que qué hacemos nosotros como padres de familia, ¿verdad? Y créanme que yo me siento muy identificada. Soy mamá. Para mí ese es mi mayor título, ¿verdad? Soy mamá de tres muchachos, ya. Gracias al Señor, pero fueron niños. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nuestros hijos están en casa? Antes de seguir contestando preguntas, a mí me gustaría puntualizar en algo que es muy importante. Todos los niños a nivel mundial han sido afectados por tres grandes miedos que en realidad afecta a todo ser humano. Tienen miedo al caos, tienen miedo al ataque y tienen miedo a la pérdida o al abandono. Todos nosotros como seres humanos tenemos estos tres grandes miedos. Imagínese, Patty, un chiquito, ¿verdad? Eso. De la noche a la mañana, algunos estaban incluso en la escuela y se le dijo, tome sus cosas porque no sabemos cuándo va a regresar usted a la escuela. Este es un impacto psicológico para el niño. Eso. Nunca en su vida él había vivido algo como eso. Luego se le da la incertidumbre. No sabe cuándo va a volver. De ahí aquellas noticias donde decían que si era un ataque, que si este virus de dónde había salido. Entonces sigue la incertidumbre. Y luego empiezan algunos niños, ¿verdad? De forma irresponsable por sus padres. Empiezan ellos a ser bombardeados con noticias de que murieron tantos, tantos y tantos. Entonces ellos empiezan a sentir un temor de pérdida, ¿verdad? De abandono. ¿Qué va a suceder si mis papás sufren de este virus? ¿Qué va a suceder si ellos mueren? Entonces ellos ya empiezan con este miedo. Y algo que ha afectado terriblemente es el aislamiento social. Esto ha afectado terriblemente sobre todo a nuestros chiquitos. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados que en una jornada del día ellos iban con sus amiguitos, iban con sus maestros. Ellos podían compartir y ahora les estamos diciendo incluso, usa la mascarilla, ¿verdad? Ya no se toque, ya no hay el contacto físico, ya no hay abrazos. Eso, ya no hay besos. Entonces, ¿qué sucede? Esto trae a una carencia, ¿verdad? Una carencia afectiva. Y déjeme decirle, Patti, las carencias afectivas están, pero conectadas, ¿verdad? Fuertemente con el sistema inmunológico del ser humano. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en casa? Tenemos que darle mucho amor a nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos, esta mamita decía, ¿qué vamos a hacer en una jornada donde desde la mañana hasta en la tarde mi hijo va a tener que conectarse? Estoy segura que a diferentes tiempos, ¿verdad? Porque no puede estar conectado todo de corrido. Pero entonces nosotros vamos a tener que buscar una rutina, ¿verdad? Crear una rutina donde nosotros vamos a ponerle dinamismo. Vamos a incluir diferentes tipos de actividades. Eso, para que el niño no se sienta ahí estático, ¿verdad? Porque también su rango de atención es diferente. Entonces, esto nosotros tenemos primero que ver cuántas horas o cuáles son los tiempos en que la escuela donde está nuestro chiquito dice de tal hora se va a conectar. En tantos tiempos. Entonces, en esos tiempos intercalados donde van a haber esas pausas, nosotros tenemos que buscar la manera de jugar con ellos, de que se alimenten bien, de que descansen. Hay que respetar mucho las horas de sueño. Incluso, los que han estado de vacaciones, no es bueno de que se levanten 11, 1 de la tarde, ¿verdad? Yo me quedo sorprendida cuando un padre de familia me dice, no, es que mi hijo se levanta a las 11 de la mañana porque se acostó a las 3. Entonces, no, eso no es saludable. Nosotros tenemos que crear una rutina. Entre menos cambios tenga el niño, entonces le proveemos más estabilidad, incluso hasta emocional. No, y le enseñamos al niño que sea responsable. ¿Por qué? Porque a veces cuando yo escucho padres, es que vieras qué montón de tareas le dejaron. Sí, sí, es que solo eso le toca hacer. Solo eso le toca hacer. Y miren, cuando van a los trabajos, si hay algo que a mí no me gusta, es que alguien me diga a mí, enseña el trabajo. No, es que fíjense que yo me tuve que ir. Ya miro yo que es un aragán. Discúlpeme. Porque una persona responsable, hasta que termina, mire. O si no, no, es que fíjense que yo no vine porque ayer me fui tarde. Uno tiene que enseñar a sus hijos. Por eso esos países como China, como Japón, como Corea crecen. Porque usted mira niños, niños, chiquititos, con una disciplina para el estudio y les enseñan al niño. Saben que nosotros ni siquiera el 0.1% desarrollamos de nuestro cerebro. Pero, más comunicaciones. Colombia está en Buenaventura. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Bueno, quiero felicitarles por la invitación que hicieron a la licenciada. La conozco. Conozco su trabajo. Considero que es una muy buena profesional y que tiene mucha experiencia trabajando con niños. También quiero opinar. Bueno, mi área también es docencia en la parte del área de informática educativa. Y yo quiero sacar puntos positivos de esta situación, ¿verdad? En la cual nosotros, por ejemplo, los maestros y los padres de familia, creo que hemos eliminado esa parte de que el niño antes tenía ocio o perdía el tiempo en las actividades que dedicaba en los aparatos digitales. Hoy nosotros hemos creado en los niños esa responsabilidad necesaria para poder hacer sus tareas. Yo creo que hoy el padre de familia también ha visto las habilidades digitales que sus hijos han desarrollado. Y eso es importante que también lo tomen en cuenta los padres de familia hoy en día. porque estas habilidades digitales nos vienen a nosotros a desarrollar como docentes y nos vienen a ayudar con los niños también a que los niños desarrollen esas habilidades de aprendizaje que ellos han venido practicando en los últimos días o en los últimos cuatro meses que tenemos de estar en esta situación. Entonces, el padre de familia tiene que entender que su hijo está bajo una nueva modalidad de aprendizaje. Y esta modalidad de aprendizaje también desarrolla habilidades en los niños. Es bueno que los padres de familia hagan un horario también, como lo han hecho muchas escuelas, donde vamos a recibir clases en este horario, vamos a hacer otras prácticas, he visto incluso a maestros de la clase de educación física, desarrollar habilidades o prácticas de manera diferente como lo hacíamos antes. Entonces, esto nos ha venido a nosotros a poner retos y esos retos han sido barreras que nos ha tocado romper, no solamente como docentes, sino también a los padres de familia les ha tocado romper esta barrera. Y creo que eso es importante. No hay que ver solo los puntos negativos de que un estudiante pase al frente de la computadora tanto tiempo, sino que también hay que ver los puntos positivos que hemos logrado al enfrentar esta situación, que como usted mencionaba, licenciada Pati, no es una situación solamente de Honduras, sino que ha sido a nivel mundial. Y eso ha sido gratificante y es positivo que nosotros también veamos esta situación buscando la manera de poder solucionar y ayudar a nuestros estudiantes y ayudar a nuestros hijos. Como les digo nuevamente, les felicito por el punto y el tema que están tocando. Creo que es muy importante. Y muchas gracias por dejarme participar. Muchas gracias. Licenciada, yo, bueno, me están escribiendo muchos padres de familia. Pati, usted bien sabe que nosotros no tenemos ni para internet. Y miren, créanme que yo lo entiendo. La licenciada Espinal la invitamos porque acuérdense que nosotros tenemos variedad de target que nos miran y estas personas, cantidad de gente nos pidieron que trajéramos a alguien que hablara sobre, ya el 17 de junio comenzaban las clases en el sistema bilingüe y por eso las trajimos. Entendemos que erróneamente el sistema público de Honduras ha solicitado a los padres algo que no tienen. Porque juegue con su hijo, ¿quién va a jugar? Perdóneme. Ellos no tienen ni empleadas. ¿A que lo mire el empleado? No tienen. Los papás tienen que salir a trabajar. Algunos andan pidiendo en los semáforos, están trabajando. Entonces, lo que el señor decía, los hipotes están jugando en la calle, los papás llegan cansados. Miren, los niños del sistema público están sufriendo, pero algunos nos han escrito, mire, pati me pone, viera cómo me pega mi papi y me pone. Y es cierto, miren, hay niños que han sido fuertemente azotados. ¿Por qué no hiciste la tarea cuando llegaron? Ellos no están acostumbrados. Y nosotros tenemos que entender, tenemos que entender el sistema público nuestro es bien deficiente. Perdóneme, profesores. Perdónenme de verdad lo que les estoy diciendo. Pero ustedes bien saben, venimos desde hace años, aquí hacen huelga a alguien y ya no hay clase. Se pusieron en huelga a los maestros, se ponen en huelga a las universidades y este es el sistema público. Pero nosotros trajimos la licencia de espinar porque muchas personas del sistema bilingüe nos lo solicitaron. Y yo les pido disculpas si algunos me están escribiendo y me dicen, no, no es para nosotros. Pero escucha porque ella también tiene consejo cómo tratar su hijo ahorita en esta pandemia. Más comunicaciones, buenos días. Colonia Centroamérica Oeste, buenos días. Buen día Centroamérica Oeste. Este, buenos días. Yo estoy muy de acuerdo con usted, papi, siempre, que es muy ponderada, también con la licenciada que está ahí. Soy una maestra jubilada, pero tengo mi hija que es maestra. Esa niña desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde está sentada en su escritorio trabajando con los alumnos y los padres de familia. A veces son las una de la mañana y ella está trabajando. ¿Sabe lo que pasa, papi? Que el padre de familia no quiere trabajar con su hijo. Le estorban los hijos. Por eso quieren mandarlos al colegio o a la escuela, porque no quieren trabajar con ellos. Profesora, perdóneme. Si alguien que no puede leer y escribir, ¿qué va a querer hacer con su hijo, profesora? Si la mayoría de gente de la zona rural y tal como el señor dijo, de esta zona de alto riesgo, la mayoría de ellos no puede, profe, ni leer, ni escribir. Y lo que hacen es pegarle al niño, porque no entienden. Y esta es nuestra realidad. Pero ahí están las clases. Yo vivo, por ejemplo, con ustedes HCH. Ahí están las clases, todos los días, todos los días. Pero entiéndame, papi, el padre de familia no quiere trabajar. Como dice la licenciada, vienen ya las clases en los colegios privados. Ya el miércoles 9 ya empiezan los privados, porque yo también tengo un nieto ahí. Y mi hijo a ese niño a las 8 de la mañana está acostado, porque no tiene que estarse desvelando, ¿verdad? Para que no pierda él ya al entrar a clase. Y como le repito, más bien ahorita el maestro está trabajando más que estar trabajando presencial. Porque es un trabajar que usted no se imagina. Y que luego que sesione, ya no respetan los directores ni días viernes, sábado ni domingo. Están en reunión, casi todos los días después de trabajar. Entonces, el padre de familia quiere que el hijo regrese a la escuela. Es que no lo quiere, papi. ¿Por qué a qué va a ir a contagiarse? ¿Por qué no está mejor de acuerdo en que su hijo esté recibiendo su clase en casa? No mandarlo a la escuela. Yo sé, profe, lo que usted me dice. Pero es que el padre de familia no esté en la casa, profe. Anda buscando traer el huevito. Sí, pero no todos, papi. No, total, no todos. Pero la mayoría de nuestra gente así está. Hay padres de familia que le hacen al niño, ya llaman, profesor, es que fue que mi hijo no tenía el celular. O que fue que mi hijo no recibió. El mismo padre de familia le otorga las mentiras a su hijo. Y ahora quieren que pasen el año. ¿Y cómo van a pasar? Si no rinden nada, si no mandan tareas, si no se conectan, ¿cómo van a pasar? Bueno, profe, yo estoy de acuerdo que pasen. Y le voy a decir por qué. Porque el otro año podría ser una escuelita alterna. Porque, ¿sabe qué? Hay niños, como usted dice, que sí tienen un televisor, que tienen luz en su casa. Hay algunos que no han podido pagar la luz y se la cortaron. Pero todo eso están haciendo los maestros. Miren, tratando de que no se quede ningún alumno, que todos aprueben. No todos con el 80, 90, ¿va? Pero por lo menos con el 70, porque les dejan tareas. Y muchos maestros están amenazados también. Profe, ¿y usted sabe por qué? Sí. Entonces, comprendámonos todos. Porque vivimos en dos tipos de Honduras. Y esa es la realidad. Una que puede, profe. Y una que no tiene nada. Y en esa que no tiene nada, es donde yo voy. Pasen los alumnos, que el otro año hay una escuelita alterna. Porque esto es 50 y 50. La mayoría de nuestra gente, créanme, no puede. Bienaventurado aquel que tiene una educación privada. Y qué bueno. Y por eso trajimos a la licenciada Espinal. Porque ellos nos lo pidieron. Pero yo siempre pensaba, ¿qué van a decir? Los que no pueden. Oígame, no me exija a mí, dice, que yo tengo que ir a trabajar desde las 4 de la mañana a ver cómo vendo el canasto de tortilla para comprar los 100 lempiras de nuevo del maíz y volver a hacer las tortillas. Y con esa gente estamos. Y por eso pedimos, pásenlos. No tienen internet. No tienen teléfonos inteligentes. ¿En qué pantalla van a ver si lo que tienen a veces es un huevito? Y algunos que ni tienen. No hay luz. No hay agua. Ay, es que esta patija exagerada. De donde llamó el señor, váyase usted. Yo sí he ido. Entonces, por favor, seamos pensantes. Y siempre yo digo, el maestro está para enseñar, el padre está para educar, porque no es lo mismo enseñar que educar. El padre tiene que educar. Esa es la labor del padre. Lamentablemente, Honduras se perdió, se perdieron los valores y no hay, pues, ya esta comunión. Licenciada. Sí, disculpe. Pero aún para aquellos padres de familia que no están en el sistema privado, a mí me gustaría también, pues, dirigirme a ellos y darles unos consejos, ¿verdad? Hágalo. Primero que todo, yo le ruego que sea el Espíritu Santo que le da discernimiento a todo padre de familia. Entiendo que muchas familias están carentes, no solamente, ¿verdad?, de lo económico también, sino de lo afectivo, de lo espiritual. Pero, mire, hay cosas, hay cosas que usted puede hacer en casa, sobre todo en este momento, yo quiero hablarle más que todo a las mamás. ¿Verdad? Eso, me identifico más que todo con las madres. Incluso, la Biblia nos muestra que nuestro rol como madres también es ser educadoras, ¿verdad? Así es. Y yo no le estoy pidiendo de que usted sea bilingüe, de que usted sepa leer, escribir, que sepa en matemáticas, pero hay cosas que usted como madre de familia perfectamente puede hacer en casa. ¿Qué es lo que puede hacer? Aprovecha este tiempo para enseñarle a sus hijos a reconocer sus emociones, ¿verdad? Ahora, en esta cultura machista en que vivimos, ¿verdad?, sobre todo con los varones se les dice que no puede llorar, que no puede mostrarse sensible porque eso no es de hombres. No, 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 no. Miren, a veces nosotros como mamás somos las primeras que estamos fomentando eso. Cuando le decimos a la niña, vení a ayudarme a la cocina y el varoncito está allá viendo tela o está jugando, ¿verdad? No, vamos a enseñarles a nuestros hijos por igual. Emociones las tenemos todos, todos tenemos emociones y están bien. Fíjense que Dios nos creó, ¿verdad?, de tal manera en que dice la Biblia, airaos, pero no pequeis. Entonces, significa que Él entiende que en algún momento nos vamos a molestar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que aprender qué vamos a hacer con ese enojo. Y es lo que nosotros podemos enseñar en casa. Podemos enseñarle que si siente el deseo de llorar, está bien. No te hace débil el hecho que tú sientas que deseas llorar. Puedes desahogarte. Pero ahí, como padres de familia, podemos decirle que hay un Dios que se interesa por ti. Que a pesar de cualquier cosa que esté viviendo, Jeremías 29.11 dice que los planes de Dios son de bien. A pesar de cualquier cosa. Y no crea, usted puede decir, ay no, ella qué va a saber, qué dificultades o qué pruebas ha tenido. En algún momento yo le voy a compartir de miles de pruebas donde créame que lo único que me ha sostenido a mí es la palabra de Dios y saber que puedo esperar en Él. Entonces, aprovechemos este tiempo. No importa si tiene televisor, si tiene internet, si es bilingüe. No, no. Esos son bonos extra, ¿verdad? Pero usted puede enseñarle a su hijo que sin importar cómo se sienta, hay un Dios que está ahí presente para él. También a identificar todos esos pensamientos negativos que muchas veces tenemos. Y, mire, no se sienta ahí como que es la peor persona del mundo. No, es normal. Dios nos creó espíritu, alma, cuerpo. Somos tres partes. Entonces, mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener sentimientos, vamos a tener emociones. Pero nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a cómo manejar esas emociones. Tenemos que hablar que si el niño dice, estoy molesto porque no puedo ir a la escuela o estoy molesto por cualquier dificultad que hay en la casa, nosotros no vamos a venir y pegarle y decirle, ¿qué es hipótesis más malcriado? No. Tenemos que hablar con él, explicarle de lo que está sucediendo. Muchos niños, y yo he estado atendiendo a varios chiquitos virtualmente, y muchos niños a veces me decían, estoy molesto, ¿verdad, mi Jamie? Estoy molesto, estoy enojado porque mire que yo quiero jugar con mi amiguito y no puedo. Eso. Y a nosotros como adultos nos da risa. A nosotros decimos, ay, Dios mío. Y ojalá estuviera en mi tiempo, dije, mi abuelita con un chilío le quita el enojo. Pero, pero para ellos es algo importante. Entonces, es escuchar a nuestros hijos, cómo se siente, eso es muy importante. Mire, aprovecha este tiempo. Dios es perfecto. Este tiempo usted probablemente nunca más lo vuelva a tener. Entonces, usted puede aprovechar para desarrollar y fortalecer aquellas habilidades socioemocionales saludables. ¿Escuchó, verdad? Sí. Saludables. Yo no estoy diciendo que lo deje, que le permita hacer de todo. No, no, no. Digo que usted se muestre empático, que usted le escuche, pero al mismo tiempo, Dios nos está demandando como padres de familia. Yo en ningún momento me he dirigido al cuerpo docente. Yo estoy aquí como mamá, hablándole a otro padre de familia, donde le digo que Dios nos demanda en este tiempo a que nosotros nos conectemos con nuestros hijos. Y para ellos no necesitamos internet, para ellos solo necesitamos escucharles, hablar con ellos y enseñarles la forma correcta probablemente de manejar una emoción. Algunos niños se aburren en casa y es normal. Y hay padres de familia que me han escrito, me han llamado y me dicen, mi Jamie, pero es que mire que está aburrido. ¿Quiere que le cuente algo? Estar aburrido está bien. Y es donde se va a crear la mayor cantidad de creatividad. Cuando la persona está aburrida, su cerebro, ¿verdad? Neurociencia nos dice que el cerebro funciona más cuando la persona está aburrida porque está buscando qué hacer. Licenciada, aquí me pregunta alguien y me dice que le preguntara usted, ¿qué se hace con un niño que perdió a un familiar cercano y que en estos momentos tal vez él era la abuela que la cuidaba o la tía que la cuidaba, la mamá incluso? ¿Alguna gente ha perdido su mamá, su papá, o sea, varios familiares? Sí, eso lamentablemente está sucediendo a gran escala, ¿verdad? Muchos de nuestros chiquitos están viviendo, recuerda lo que dijimos, aquel miedo de pérdida, de abandono, eso ellos lo están viviendo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Debemos saber que el proceso de duelo va a ser totalmente diferente, tanto para el adulto como para el niño. Este nuevo duelo es algo que nunca antes nosotros habíamos vivido. La vez pasada yo hablaba con un niño que su abuelito, ¿verdad? Murió de COVID y entonces él me decía a mí, Jamie, pero mi abuelito salió de la casa que solo iba a consulta con el doctor y no volvió. Imagínense, ¿verdad? Y él estaba dolido, él decía, era con la persona que yo jugaba, era quien me ayudaba con las tareas. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es respetar las emociones de este niño y de cualquier otra persona, ¿verdad? Ya sea adulto o niño, nosotros debemos de respetar sus emociones. Mire, como aquí a uno lo regaña, licenciado, se tiene que acostumbrar, ya me están insultando, vas a dejar hablar o no, y ya me dicen malas palabras. Río Blanco, buenos días. Buenos días. Río Blanco Cortés, buenos días. Sí, buenos días. Yo soy madre de un niño de 12 años. Quiero hacerle una consulta a la psicóloga. Sí. Él está en una escuela bilingüe, va a séptimo grado. ¿Qué me recomienda la psicóloga, si ahorita en esta situación que estamos pasando, matricularlo o esperar hasta la próxima, hasta que pase esta situación? Porque en verdad, el papá no quiere. Y yo, pues, me preocupa la situación de que él vaya a estar, porque solo va a estar con el celular, en la cama, no quería hacer nada. Entonces, digo yo, otro tiempo más. Y ese niño así, me preocupa, me preocupa. Sí, realmente. Yo trabajo, el papá no trabaja. Entonces, el papá me dice, pero yo no voy a estar con él pendiente de sus tareas. Una que no sé inglés y otra, porque no es la costumbre, pues. Pero, ¿qué hago? Eso, estamos así como que no sabemos qué hacer. Y que nos puede ayudar la psicóloga ahí. Y muchas gracias. Gracias a usted. Estamos poniendo el programa y les agradezco. Mil gracias por su pregunta. Sí, mire, lo primero que usted debe hacer es ponerse de acuerdo con su esposo. Es lo primero que usted debe de hacer, ¿verdad? En una casa, la familia debe de remar a la misma dirección. Usted no puede jalar para un lado, su esposo para otro, ¿verdad? Porque esto, déjeme decirle, y espero que su esposo esté ahí también escuchando, esto va a crear mucha inestabilidad en su hijo. Nosotros como padres debemos ponernos de acuerdo en privado y luego que hayamos tomado las medidas, ¿verdad? Que vamos a seguir, las socializamos con nuestros hijos. Vamos nosotros entonces a crear límites. Vamos a crear una estructura dentro de nuestra casa. Cada casa es un gobierno. Cada casa es un gobierno, ¿verdad? Pero espero yo que las autoridades no sean esos chiquitos, ¿verdad? Dios ha puesto a los padres como autoridades. ¿Qué es lo que usted debe hacer entonces? Número uno, ponerse de acuerdo con su esposo. Yo le recomendaría que buscaran dos hojas de papel. En una van a escribir todas las ventajas de matricular a su hijo en este momento. En otra hoja van a escribir todas las desventajas. Luego las van a valorar y socializar entre ustedes dos. No es bueno, y mucho menos, que un preadolescente esté con tanto tiempo de ocio, ¿verdad? Eso. Yo no creo que sea necesario que los padres sean bilingües para que nuestros hijos aprendan un segundo o un tercer idioma. No es necesario. Déjenme le cuento. Yo estudié siempre en colegio bilingüe, pero mi mamá no sabe inglés. Y mi papá tenía que trabajar. Entonces, ¿qué sucedió? Yo sabía que tenía que ser responsable con mis trabajos. Eso. Y solamente lo que no entendía, pues, allá en mis tiempos no existía, pero ni el internet, ni nada, sino que al día siguiente irle a preguntar al maestro. O uno con un diccionario, porque tenía un diccionario. Con una enciclopedia. Eso. A buscar. Entonces, 12 años, déjeme decirle, no es un niño chiquitito. Aún a los niños pequeños, nosotros podemos delegar responsabilidades. Hay que dejarle responsabilidades. Él ya está con suficiente edad, tiene criterio, tiene suficiente inteligencia para poder seguir instrucciones dejadas por los padres. Tenemos más comunicaciones, Colonia San Francisco. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, fíjese que estoy viendo este programa y me encanta, porque tengo dos puntos de vista. Yo tengo una escuela bilingüe siempre y tengo uno en quinto grado de 10 años y una en preescolar de primer grado. Entonces, estamos hablando que aquí hay dos sistemas totalmente diferentes, el sistema privado y el sistema público, pues, que ellos realmente sufren el que no les están enseñando al 100%. Pero uno como padre debe hacer su esfuerzo y ver qué, dedicarle tiempo y organizarse para poderle dar tiempo de estudio y educación a los niños. Al final ellos son los que van a perder si uno se enoja, si uno no saca ese tiempo para dedicárselos a ellos. Yo trabajo en casa, tengo un bebé, dos niños, entonces saco tiempo, a veces son las 12 de la noche y con la de preescolar es la que le dedico más tiempo, porque es la que más necesita, pues. La atención que ella necesita es diferente a la de quinto grado, porque el de quinto grado, él desarrolla sus clases en el solo, sus tareas en el solo. Lo que necesita de mí es un apoyo y ahí tiene el diccionario y la enciclopedia. Yo creo que como padres de familia tenemos que ver las cosas positivas y no le estamos enseñando un 100%, pero sí por lo menos un 70, 70%. Y estemos en las situaciones que estemos, tengamos las posibilidades o no las tengamos, busquemos los libros, apoyémonos en el Nacho, apoyémonos en los diccionarios, apoyémonos en las enciclopedias. No solamente en el internet, pues, preguntarle al vecino que sabe, al vecino que está en la escuela bilingüe, al vecino que está en sexto, al vecino que está en primer curso. Entonces debemos de buscar la forma para poderles ayudar a nuestros hijos. Y verlo todo en que cada cosita que hagamos es para el bienestar de los niños. Tengo un vecino que me dijo, yo me senté, me tomé la foto para mandárselo a la maestra. Ay, pero si necesitas la tarea, le digo yo, te estás engañando. Tienes que ser sincero con vos mismo porque si no, el otro año que vayas a cuarto, a linto grado, no vas a saber nada. Tienes que ser sincero. Entonces, es parte de nosotros los padres enseñarles honestidad a nuestros hijos en ese momento. Exacto, exacto. Y es lo que, volvemos a lo que yo le estaba diciendo. No es necesario que usted esté en una escuela privada, en una escuela bilingüe, para ser educador de su hijo. Usted puede enseñarle valores, tal como decía la madre de familia anterior. Enseñar honestidad. También, creo, mire, una de las herramientas que los padres de familia, sin importar donde tengan a su hijo, pero una herramienta que es sumamente beneficiosa, es que creen rutinas y que las mantengan. Si yo digo, ok, las vacaciones se acabaron, o puede ser, vaya, el fin de semana se le permite a los niños que se desvelen un poquito más, que en la mañana duerman un poquito más, ¿verdad? Pero si ya vamos a empezar lunes, ya empezamos clases, ya sea con sistema de español o bilingüe, pero ya vamos a empezar la clase, entonces, ¿qué? Vamos a decir, ok, hasta la hora usted se levanta, va a bañarse, se cambia, como que si fuera a la escuela. Pero esto no es solo de un día. Muchos padres también dicen, no, es que no funcionó. Y le pregunto yo, ¿y cuántas veces lo hizo? No, lo hice como dos veces ahí. No, nosotros tenemos que mantener esas rutinas, miren. Mi abuelita tenía un refrán que decía, tal árbol, tal... Así, así, decía. Sí, y miren, Pati, está científicamente comprobado que el ser humano necesita más de 40 días para crear un hábito. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros vamos a estar apoyando a nuestros hijos. Otra cosa que no la hemos hablado y es muy importante, no solamente en tiempo de escuela, sino en todo tiempo, es la alimentación. Muchos padres de familia, miren, años atrás yo estuve trabajando con una organización donde trabajábamos en área rural. Y entonces habían padres de familia que yo miraba que mandaban a los niñitos con un churro. Esa era, ¿verdad?, la merienda, un churro. Y yo le decía, pero, ¿y por qué no mejor una fruta? No, es que no tengo dinero, decía. ¿Cuánto le cuesta un churro? Dos lempiras. Bueno, ellos me decían que cinco. ¿Será que les costaba cinco lempiras el churro que llevaban? Y yo le decía, ¿cuánto le cuesta un banano? ¿Cuánto le cuesta una naranja? No necesariamente tiene que ir a comprar la lata de Tutti Frutti. Usted puede, o sea, uno, miren, mi abuelita decía, tenía este dicho, que es uno se arropa hasta donde alcanza la cobija, ¿verdad? Entonces, si yo no puedo comprar la latita de Tutti Frutti, que aparte de eso está, pero bombardeado con azúcar, yo compro la fruta, compro mi naranjita, el banano, ¿verdad? Se lo doy al niño en vez de un churro. Es bueno que nuestros hijos se alimenten bien. Barrio del Centro Tegucigalpa, buenos días. Buenos días, Patricia Castañeda. Buenos días. Y a la licenciada, a la psicóloga que tiene en el set. Bueno, Pati, yo quiero dar mi punto de vista desde la óptica del docente. Primero, felicitar a todos los padres de familia, Pati. Porque aún y cuando tienen que salir a trabajar, aún y cuando tienen muchas cosas que hacer, están preocupados porque no tienen que darle a sus hijos, aún así trabajan con los niños. Aún cuando saben que no pueden ni leer, aún así están haciendo un esfuerzo extraordinario. Ahora, nosotros los docentes, ahora nos vamos a ver de qué estamos hechos, Pati. Usted dijo algo muy importante y creo que nadie puso atención en eso y la felicito por eso. Usted dijo, yo estoy de acuerdo con que los niños pasen. Y mire, Pati, usted no sabe el impacto que esto tendría. Y para mí es lo correcto que los niños pasen. Y le voy a decir, no necesariamente tendríamos que tener una escuela alterna. Pero hay una modalidad de clases, Pati, que los que somos maestros ya canchados, que tenemos 30 años de servicios, la conocemos. Mire, aquí no estamos para echarle la culpa al gobierno y es que solo en Honduras están paradas las clases. Si están ahí en todo el mundo. Entonces, mire, Pati, hay una alternativa y es la siguiente. Nosotros que trabajamos con multigrado, atendíamos en aquel momento, cuando yo empecé, atendíamos 2, 3, 4 y hasta 5 y 6 grados. Es cierto. O sea, todos los grados de primaria. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Teníamos los contenidos de cada grado. Entonces, una de las alternativas es lo que usted dice. Solo que no es escuela alterna, sino que en el mismo grado, digamos, a Juan Pérez, el profesor Juan Pérez le dieron segundo grado. Entonces, los niños de segundo pasan a un tercer grado y lo toma el mismo Juan Pérez que le dé seguimiento. ¿Por qué? Porque este profesor le puede dar los contenidos de segundo en los que el niño no está reforzado o tiene deficiencias. Y también, al mismo tiempo, los contenidos que corresponden al grado en el que está. Yo no sé si usted me entiende. Sí. En el sentido de que, de acuerdo, Pati, mire, las necesidades que tiene Honduras son las mismas necesidades que tienen aún los países de primer mundo. Aquí no está para lamentarnos hoy que no nos han pagado y que fuera eso. Si un día tendrán que pagarnos, hay que soportar. Yo le digo a mis compañeros, hay que resistir. Es que también el país está en bonanza. Y mire, hay que ponerse en los zapatos de los demás. Hay que ponerse en los zapatos de los demás. Por lo menos nosotros tenemos, y gracias a la misericordia del Señor, tenemos trabajo, Pati. Yo solo le digo a los padres de familia, gracias por estarnos apoyando. Gracias, porque a pesar de la confusión que hay en este momento a nivel mundial, a pesar de la incertidumbre, a pesar del temor, ellos están ahí encima de sus niños, llamando al profesor, el profesor platicando con ellos, pero también los niños. Muchas gracias, profe, porque tenemos la planta llena. Nos están diciendo, nosotros los docentes, fue cancelado el concurso y esto solo se hace en agosto. Es lo que yo les digo. La cuña para que apriete tiene que ser del mismo palo. Si no es maestro, no le va a importar. Maestro es lo que más necesitamos. Lo que el profesor estaba diciendo. Y en esto, tienen que aceptar los del concurso. La gente no fue a concursar solo por gusto. Y necesita su trabajo. Preocúpense, de verdad. Preocúpense. Antes, profesora, en la televisión, yo aprendí a leer y escribir a los cuatro años. Ahí están mis tíos, mi abuelo. ¿Y por qué? Porque había Plaza Sésamo, ¿verdad? Y muchos de nosotros también mirábamos Sésamo Street. Entonces, mire, yo les digo, ¿qué pasa ahora con la programación? La programación es basura, perdóneme. La gente, en vez de poner programas educativos como en Chile, en Chile hasta eliminaron. No voy a decir este programa porque, por ética, no lo voy a decir porque a mucha gente le gusta ver esas tonteras, que hay bullying en esos programas que dicen que son para niños. Y lo que son es fomentando la raganería en el niño, la malcriadez, el que no pueda hablar. Y hoy lo que hacen son poner programas chavacanes. Yo, por lo menos, ni los miro. Qué feo eso. Y critico también los que los miran. Yo creo que es momento de que nos eduquemos un poco. Y que ya que los canales tenemos influencias como HCH, que ha puesto una hora de servicio, fue el primero, fue pionero en poner una hora al servicio de la educación, que los demás canales hagamos cosas para los niños. Enseñemos. Tenemos más comunicaciones. Barrio Morazán, buenos días. Estudios. A la psicóloga IEM y a usted. En primer lugar, voy a hablar de un grupo de estudiantes que no se toman en cuenta y que, inclusive, por su edad y por su crecimiento, ellos mismos a veces nos entienden. Y estoy hablando de los adolescentes, de los que están en el colegio. Estos muchachos también tienen un sinfín de problemas, como todo mundo, pero aparte de estudiar, la mayoría en este momento están trabajando. Yo los miro con su carreta, porque yo soy profesora de educación media en pública. Y ellos trabajan. Entonces me dicen, profesora, yo no puedo mandarle las tareas, porque fíjese que hoy no vendí y no pude comprar la recarga. Profesora, fíjese que me quedé sin internet, entonces las tareas que usted mandó no las recibí, así que si me las puede volver a mandar. Y esto se repite una y otra y otra y otra vez, con uno y otro y otro estudiante. Y estoy hablando de que tengo una carga de 120 estudiantes, porque los docentes de media trabajamos por cursos y secciones, y entonces no solamente atendemos un grado, sino que atendemos varios cursos, y a cada uno hay que dedicarle un tiempo extra, porque no es como ir a dar la clase y la pregunta de uno le puede servir a que las dudas de los demás satisfacerlas. Porque tiene que ser de uno en uno, porque por lo general ellos llaman a mi teléfono, porque su pregunta o su problema personal no tiene que ser vinculado en el grupo de WhatsApp. También hay estudiantes que han perdido familiares, que sean enfermas de coronavirus. Una vez me llamó uno diciéndome que había muerto en esa misma semana el papá y el abuelo. Aparte de que también tiene diferentes problemas, como que el celular que tienen no es apto para eso, que no tienen internet. Entonces, un sinfín de problemas, y con esto vamos que también los docentes somos seres humanos, y que también los docentes tenemos estos problemas. El profesor anterior dijo, gracias a Dios tenemos sueldo y nos van a parar un día, pero el problema es que internet me impide que les pague al día, porque ahí no me lo cortan. Si me cortan internet no me puedo comunicar a los estudiantes. El problema es que los docentes, la economía familiar, tanto de estudiantes como de docentes, mi salario no solamente vivimos de mi salario, vivimos del salario de mi esposo, vivimos del salario de una hija. Y en estos momentos ellos están sin trabajo, por la misma situación, entonces solo es mi salario el que está aportando acá. Y parte de ese salario lo tengo que invertir ahora en internet. Entonces nosotros también nos estamos estresando. Inclusive llega el momento en que la Secretaría de Educación nos da más trabajos, que son trabajos administrativos, como llevar estadísticas, como decir cuál es el teléfono de Julano, quién es el papá, quién es la mamá, teniendo ellos otro personal que bien pueden ponerlo a trabajar, pero no, es al docente que hay que ponerlo a trabajar. Todo eso acumula tensión también en nosotros. Y entonces obviamente una persona que está con tensión o que está deprimida tampoco puede aportar mucho. Y nosotros estamos trabajando con seres humanos que nos necesitan. En ese sentido, el docente como ente de cambio necesita también un apoyo, un apoyo psicológico. El temor que vivimos en este momento, la incertidumbre de que si vamos a tener pago o no vamos a tener pago. Todo esto a nosotros también nos merma. Y entonces, y los adolescentes. O sea, yo sé que en educación media el porcentaje es menor que en primaria, pero en educación media los muchachos están en un cambio físico, emocional y mental. Y todo eso uno tiene que ver, inclusive los padres de familia. Entonces a mí me gustaría también, Pati, que tal vez fuera posible un programa donde dedicarse a los maestros, donde podíamos descargar eso que tenemos, eso que llevamos para presentar una buena y una educación de calidad. Aunque tengamos que cambiar la malla curricular, acuérdense que los maestros no solo informamos, también formamos. Y en esta situación también estamos enseñando a los muchachos que hay que salir adelante pese a todo lo que está sucediendo. Profe, gracias, nos tenemos que ir ya. Gracias, profesora, por supuesto que estamos de acuerdo. Mire, yo no podría trabajar con alguien con la que yo no pueda hablar. Los maestros son más que el ministro de educación y que la viceministra de educación que realmente deja mucho que desear en este país. Le voy a decir algo, únanse maestros, separados de los colegios magisteriales porque no han hecho absolutamente nada más que vender a los maestros. Yo les voy a decir algo, la educación en el país tiene que cambiar y la actitud de los padres también tiene que ser. Hemos criado hijos araganes, acomodados, que llegan a los trabajos igual de acomodados y de araganes. Mire, la vida no es fácil como uno es el... Ay, no, es que como yo la tuve difícil, a mi hijo la voy a hacer fácil. No, estamos equivocados. Enseñemos a trabajar a nuestros hijos. Hemos hecho hijos araganes, acomodados, abusivos, ya tienen que pensar. El hijo tiene que saber, pucha, si mi mamá ahorita no está trabajando y a mí solo me toca estudiar. Siéntelo y dígale. Yo por lo menos a mis hijos les digo, yo no soy socia de Maldonado, les digo, yo soy empleada. Entonces, ustedes tienen que acomodarse, no se me anden elevando tanto. Pero, dígaselo de verdad. Uno a veces le dice a los hijos y se enoja, pero yo sé que ahí les quedó grabado. Ahí les quedó grabado. Y otra cosa, Pati, es que muchas veces en medio de la crisis es donde florecen, ¿verdad? Muchos talentos. Quiero contarle, lo que usted acaba de decir es muy cierto. Yo conozco el caso de una señorita, una muchacha de secundaria, donde ella vio que sus papás estaban sin trabajo y ella dijo, bueno, yo tengo que ver cómo ayudo a mis papás. Y fíjense que a ella le gusta cocinar y empezó a vender platillos de comida así. Mire, ahora ella tiene su negocio, ¿verdad? Y sus papás trabajan con ella. Eso. Y estamos hablando de una muchachita de 16 años, pero es donde nosotros no le ponemos todo fácil a nuestros hijos, ¿verdad? Lo que usted dice es muy cierto. Nosotros queremos de que, ah, es que yo no tuve esto, se lo doy, ¿verdad? Pero no, o sea, que trabaja para eso. Y hay hijos que ya nacemos con ese chip de ayudar a nuestros padres, ¿verdad? Mi papá fue un hombre que él fomentó en nosotros, o sea, era como la comodidad. No, no se preocupe, hija. Y todo lo que quería nos daba. Gracias, papi. Pero yo le dije un día, no, papi, es que a mí no me gusta. Mire, yo me voy a ir para Honduras porque a mí me gusta. Yo quiero tener lo mío y realmente Dios es bueno. Dígale a su hijo, Josué 1.9, esfuérzate y sé muy valiente. El que no se esfuerza, no llega a tener nada de la vida y no deje de andar murmurando 500 mil empleos, quedaron la gente sin trabajo, llegue positivo a su trabajo, haga más, corra la mía extra y ya va a ver cómo le va a ir. Su palabra final, licenciada. Sí, me llama mucho la atención, Pati, y eso es de Dios. Se lo voy a mostrar. Usted acaba de hablar, Josué 1.9, y yo lo tengo para cada uno de estos chiquitos. Antes de dirigirme a los niños, quiero hablarte a ti, Padre. No desaproveche este tiempo para conectarse con su hijo, que cuando ya todo esto haya pasado, él pueda llegar a la escuela contando que su casa fue un oasis de amor y no que fue una pesadilla. Así que, ojo, Padre, el tiempo va a pasar y usted después puede que esté deseando volver a tener todas estas horas de tiempo para conversar con su hijo. Hay que aprovecharlo. Y a mis chiquitos, esto va para cada uno de los niños. Pati se me adelantó y tenía también, pero es de Dios. Josué 1.9, dice, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ánimo a echarle ganas, no están solos. De Euteronomio 31.8 también dice, El Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Y para todo nuestro amado público que están viéndonos, Jeremía 29.11. El Señor no cambia. Sus promesas no cambian. Y en Jeremía 29.11 dice que sus pensamientos para usted, para usted, para mí son de bien. Eso no cambia. Así que sin importar el reto que estamos enfrentando, recordemos que Dios está de nuestro lado y que sus pensamientos son de bien. Muchísimas gracias para que no me quiero ir. Por favor, Dani, no quiero abusar de ti. Perdóname, no me quiero ir sin antes felicitar a mi amiga Claudia Lagos. Clau, ya vamos para allá. Clau, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Mire, que bellísima. No, mire, ella y de verdad ha sido para mí un apoyo incondicional para mi familia, para de verdad su familia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Clau. Te quiero mucho. Que Dios te bendiga. Y bueno, ya vamos para el latío. Aunque dicen que distancia social, para hijos lo vamos a ver como seis. Así que ya vamos para allá. Clau, te quiero. Bye. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños.